¿Me puede decir su primer nombre y apellido, por favor? Gracias. ¿Y cómo ha estado su experiencia desde que ha empezado terapia? Un poquito mejor. ¿Mejor de las manos y de fuerza de sus piernas? Sí. ¿Qué es lo que ha hecho que no podía hacer antes? Caminar. Caminar, ¿puede caminar? Digamos, se levanta de la cama o se levanta de una silla solo o todavía necesita ayuda. Un poquito ayuda. ¿Un poquitito ayuda? Está bien. ¿Hay alguna experiencia que ha tenido aquí que ha recordado que sí le... o sea, algún terapeuta que usted quisiera reconocer de la ayuda que le han dado? ¿Quién te ha gustado más que trabaje aquí? Liliana. ¿Liliana? ¿Y quién más? Y este de Rey. ¿Y quién más? ¿Y el único? ¿Cómo es eso? ¿Tim? ¿El nuevo que le acaba de ir a estudiar? Ajá. ¿Y la agüerita con él? La que te acaba de ir a estudiar. Ah, sí. Britney. Britney también que le ha dado. ¿Ya? ¿Y a cuánto tiempo tiene que tener la terapia? Como dos. Como dos años. No, un año y ya. Como más de dos años. ¿Como dos años? Más o menos por dos años. Ok. Y algo más que usted quisiera decir de la clínica, Baki? De lo que le hemos ayudado. Dice que, bueno, a nosotros que nos gusta mucho como nos atienden. Sí, sí. Y sobre todo le encanta mucho que Rey trabaje con él. ¿Me ayuda? Ah, ok. Dice que con Rey le gusta porque le quita los dolores cuando le duele algo. Le hace su sobadita, dice, ya se le quita. Sí. Ah, ok. No, pues como quiera solo queríamos reconocerlo, señor Catarino.